Música Para mí siempre será, la mayor de mis riquezas Para mí siempre será, la mayor de mis riquezas El tener rosas bellas, y a mi amor de compañera El tener rosas bellas, y a mi amor de compañera Arrincón la vela, ella me la arrincó Mientras hago hago quiero, que soltera veo Que soltera veo, que soltera veo Arrincón la vela, ella me la arrincó